Bueno, en realidad estaba pensando en Verdad Oculta, que es el nuevo corte, pero bueno, hay una canción que se llama Caminos que siempre para mí, dentro del disco, es como mi canción favorita por, no sé, por un logro que yo siento con la canción Ajá, que es una, le contamos a la gente, una de las que se puede escuchar un poquitito antes de comprarte el disco y te dan unas ganas de poder decir, lo quiero, lo quiero Así que hacemos versiones de la música Caminos ¿Hasta cuánto quieres dar? ¿Hasta dónde puedes ver? Si esto es fuego para vos, o es un juego de placer Si te vencia y edad, no vas a encontrar la sed, deseas de mí, no ¿Y cuánto quise dar? ¿Y dónde pude ver? ¿Buscas enloquecer o morir? Si no lo haces ¿Qué es hacer peñar? El tesoro que perdés sin saberlo No hay vacío, si no hay que saltar No hay canciones, si no hay que cantar No hay certeza, si no hay cosas que dudar No hay manera de comprar amor No hay veneno que cure el dolor No hay caminos que iluminen un avión Si te sirve desafiar, si te cierra destruir Abrazar la ambigüedad, tu manera de vivir Ahora hablas de humanidad, y la belleza que está dentro de ti, amor Sos lo que pareces, eres lo que alguna vez Mi costumbre le parecía simulando lucidez Desde cuanto quise dar, te vi donde pude ver No hay tiempo a destiempo No hay vacío, si no hay que saltar No hay canciones, si no hay que cantar No hay certezas, si no hay cosas que dudar No hay manera de comprar amor No hay veneno que cure el dolor No hay caminos que iluminen un avión Oh, 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 oh